Capítulo veintidós Y aconteció después de estas cosas, que tentó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, Heme aquí. Y dijo, Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno y tomó consigo dos mozos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y levantóse y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos, Esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y puso la sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, Heme aquí mi hijo. Y él dijo, He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y púsole en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, Heme aquí. Y dijo, No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, y tomó el carnero, y ofrecióle en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham, segunda vez desde el cielo, y dijo, Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciéndote bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y tornóse Abraham a sus mozos, y levantaronse y se fueron juntos a Beer-Seba. Y habitó Abraham en Beer-Seba. Y aconteció después de estas cosas que fue dada nueva a Abraham diciendo, He aquí que también Milca ha parido hijos a Nacor tu hermano, a Uz su primogénito, y a Bus su hermano, y a Kemuel, padre de Aram, y a Qesed, y a Aso, y a Pildas, y a Hidlaf, y a Betuel. Y Betuel engendró a Rebeca. Estos ocho parió Milca a Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, parió también a Teba, y a Gaam, y a Taas, y a Maaca. Y su concubina, que se llamaba Reuma, pariódico. Gracias.